No sé que ha pasado, pero amo jugar a esto. No sé que ha pasado, pero no sé que ha pasado. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matarte y expulsarte. Lo que hago, lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. El tiburón ha visto en el pantalón. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un arbol oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpongas. Tengo cosas que hacer. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes. Tiene poco que hacer en el golfo. Vale, puedo mantener. Ok. Este es un tiburón azotador. Este lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. Este es un tiburón. Ok. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. El gran pez se adentra en un parque acuático. ¿Es eso? El lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente enterrada y exhibida en un parque acuático. Como, ¿por qué es esta tiburón? Antes me he comido a esta tiburón. ¡Papcha, Sam! ¡Papcha! ¡Papcha, Sam! El gran pez se adentra en el océano a sus pies. La velocidad del lamia es asombrosa para un parque acuático marino de gran tamaño. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. Un tiburón escapando a sus pies. Un tiburón es un tiburón. Un tiburón escapando de olvida. ¿Por qué? Cuado por un tiburón. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ha pasado de la pestaña? Un tiburón escapando a suerte y estén.. ¿¡No hay que comer? Parque de pesca. No te preocupes. Pau. Vale. No, 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 no. ¡Sacrime de mí! ¿Qué? ¡Ale! 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 ¡Agapa! ¡Ale! ¡Ale! ! ¡Ks! En el golfo viven muchas criaturas, grandes y pequeñas. Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. Vale. ¡Ese tiburón se está ganando un buen mazmorro! ¡Dale, Chara! ¡¿Cómo va, tiburón?! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha llegado la cena aquí! ¡Súbelo a la humildad! A bordo del rey de Cajun, Scali Pit comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? ¡Pero mira, mira! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla. Cuando la clave era el pan. ¡Hola! ¡Disfruta! Con su instinto de supervivencia. ¡No, este, me había pasado un chaval! ¡No, este, me había pasado! ¡No, este, me había pasado! ¡No, este, me había pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda, cuando construyas un cementerio, evita las zonas costeras de alto riesgo. Vale. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vámonos. La paz de la gruta permite al tiburón abordar el mundo con mayor confianza y efectividad. ¡Vale! Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A este depredador pelágico se le acaba el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?